Muchos accidentes porque hace falta un tope ahí, un tope ahí que nos hicieron favor de poner, un señalamiento más que nada. Después de más de un mes que vecinos de la carretera Chalco-Tláhuac exigían topes o señalizaciones para prevenir los constantes accidentes que a menudo se registraban en el retorno de la 36, ya fueron colocados topes en dirección a Chalco y Tláhuac para reducir la velocidad de los automovilistas y motociclistas. Está muy bien, está muy bien porque ha habido muchos accidentes ahí en ese retorno y lo que pasa es que da más falta pintarlos porque sí están un poquito peligrosos, falta pintarlos y está muy bien. Asimismo, tanto comerciantes de la zona como quienes transitan por esta carretera mencionaron que al poner los topes los riesgos de accidentes son menores. Está muy bien, ¿no? Para que se moderen porque luego los taxistas son muy imprudentes, los de las combis, los de las motos, hay quienes son muy imprudentes, entonces está muy bien que hayan puesto topes. Sin embargo, piden a las autoridades arreglar el alumbrado público debido a que esta zona es muy insegura para todos aquellos que transitan por dicho lugar. Por último las luces, bueno las lámparas, ¿verdad? Porque esta calle está muy oscura y la verdad sí pasan muchas personas que vienen de trabajar con sus bicicletas y es peligroso. Reportó Miriam Gallardo. ¡Gracias!